¡Suscríbete al canal! Dicen que venían del sur en un carro colorado, traían cien kilos de coca, iban con rumbo a Chicago. Así lo dijo el soplón, que los había denunciado. Ya habían pasado la aduana, la que está en el paso Texas, pero en mero San Antonio los estaban esperando. Eran los rinches de Texas que comandan el condado. Una sirena lloraba, un emigrante gritaba. Que detuvieran el carro, para que lo registraran. Y que no se resistieran, porque si no los mataban. Surgió un M-16, cuando iba rurriendo el aire. El faro de una patrulla, se vio volar por el aire. Así empezó aquel combate, donde fue aquella masacre. Decía Lino Quintana, esto tenía que pasar. Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar. Y yo lo siento, Cheri, porque yo no sé cantar. De los siete que murieron, solo las cruces quedaron. Cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno. Por ellos, no se preocupen, irán con lino al infierno. Dicen que eran del candil, otros que eran del altar. Hasta por ahí dicen muchos, que procedían del parral. La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar.